Diferente en cada hombre humano. El cerebro humano es una auténtica maravilla. Es algo que es diferente en cada uno de nosotros. Cada uno a nosotros le dirige y debe de estar preparado, igual que cuando alguien lleva un coche, tiene que preparar, tiene que saber qué le pasa, cuándo, cómo y de qué manera y cómo actuar. Y eso es fundamental. Nuestro cerebro. Bueno, voy a hacer una cosa muy sencillita, dos pinceladas. Una parte, lo que llamo el sistema 1, que es todo lo relativo con lo emocional. Científicamente se llama sistema límbico. Apuntarlo porque luego lo podéis mirar por ahí. Es el sistema que regula y coordina todas nuestras emociones. El otro día José Antonio Bonilla os hablaba de las emociones. Bien, este sistema casi casi va a noctuático. No somos conscientes muchas veces de lo que nos pasa. Si oímos un ruido, yo escucho un ruido aquí ahora en la habitación, en casa, me asusto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, nuestras emociones se disparan en un momento determinado sin que tengamos conciencia. ¿Por qué? A veces por cosas externas, cosas del exterior, y en otras ocasiones lo que ocurre es porque nosotros, en nuestros pensamientos, hay algo que nos preocupa. Esto que tengo aquí atrás de mí es el universo de las emociones. Tenemos la alegría, el amor, tenemos la felicidad. En otra parte tenemos la ira, la tristeza, el miedo, el susto. Es decir, hay muchísimos matices y muchas emociones, positivas y negativas. Por otra parte, el sistema 2. El sistema 2 es la parte lista. Nuestro cerebro es el que decide cuándo, cómo, el que piensa, el que reflexiona, el que toma decisiones y es la parte importante. Importante, no digo fundamental porque las emociones es algo que le llevamos todos los humanos y que tenemos que vivir con ellas, tenemos que aprender a conocerlas y a movernos con esas emociones. ¿De acuerdo? ¿Estos sistemas son independientes? No. Probablemente el sistema 1, las emociones, el emocional, se dispara cuando menos lo esperamos, pero normalmente cuando se complica todo le pasa la bola al sistema 2, a la parte racional diciendo, oye, Houston, tenemos un problema y quiero saber qué me está pasando. Entonces, el sistema 2 es el que nos va a contar, bueno, para conseguirlo y vamos a pensar. Otra pieza, la tercera, la inteligencia. Habitualmente, os han hablado muchas veces de que la inteligencia es el coeficiente intelectual. Soy muy listo, tengo 100, 130, 140, soy súper dotado, o de altas capacidades, como decís en el colegio. Bien, pero la inteligencia no es simple. Hay profesionales que han estudiado la inteligencia y consideran que tenemos diferentes inteligencias, inteligencias múltiples. Somos inteligencias en la música, en los lenguajes, en matemáticas, en muchas cosas somos inteligentes. Pero hay dos tipos de inteligencia que son fundamentales para cada uno de nosotros. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Intra, la parte nuestra, la interior, todos hablamos con nosotros mismos. Tenemos dentro un mini-yo y ese mini-yo nos está hablando todo el día. Oye, ¿qué haces? Oye, Valeria, ¿qué te pasa? Sí, cuéntamelo. Es una conversación que tenemos cada uno de nosotros con nosotros. No es una conversación como la podemos tener ahora. Es como nuestra conciencia. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué estás preocupado? Bueno, eso es muy importante. Porque todos los humanos hablamos con nosotros mismos, aunque no vocalicemos, ¿de acuerdo? Y la otra inteligencia, la interpersonal, es aquella que estamos ahora haciendo. Nos relacionamos con los alumnos y el alumnado de quinto y de sexto, con José Antonio, con nuestros padres. Nos relacionamos todos y vamos desarrollando habilidades. Porque todo el mundo no las tiene. Hay personas más tímidas, otras mucho más abiertas. Es decir, vamos desarrollando. Esos son los dos tipos de inteligencia que tenemos. ¿De acuerdo? Ya os he dicho, cuando tengáis alguna duda, paramos. Yo no voy a hablar mucho, porque lo que pretendo es que luego interactuamos entre todos. Vale. Dos prácticas que quiero que os metáis en la cabeza utilizando estos tres elementos que os he dicho. Primero, la relajación, la meditación, la etiqueta que existe, el mindfulness, atención plena. ¿En qué consiste esto? Evidentemente, los humanos estamos respirando. Pero ¿qué pasa? Que respiramos y no nos damos cuenta. Es automático. Yo la forma que os propongo de respirar es, primero, iros a un hueco de la casa, a un sitio donde estéis tranquilos, incluso cuando estéis en la calle, cuando estemos de nuevo andando, y en ese hueco, os decís, bueno, ahora voy a relajarme. Voy a concentrarme en algo. Y la respiración que tengo que hacer es, respiro cuando esté muy tranquilo, durante siete segundos meto el aire, baja mi abdomen, a la barriga, noto como se me entra la barriga, retengo el aire cuatro segundos, y empiezo a expulsarlo durante ocho segundos, muy despacio. A la vez, intento que mi cerebro, mi mente, no piense en nada. Esto es un poco difícil, porque los pensamientos nos están viniendo continuamente. Pero vamos a decirles, oye, stop un momento, porque ahora me estoy relajando. Ha habido alguna situación, un enfado, un mal estado de ánimo, una discusión que he tenido con alguien, y que quiero relajarme, bajar mis pulsaciones del corazón, y decir que en este momento voy a respirar. Lo hacéis durante cinco minutos, es decir, cinco o seis, las que os apetezca, hasta que rápidamente os vais a dar cuenta que os relajáis. Es inevitable. Esto es así. Esto lo podéis hacer diferentes veces al día. Es un hábito que deberíais de coger. He dado una charla el otro día a los pequeños de primaria, y entendían perfectamente esto. Cerraban los ojos, respiraban, retenían, soltaban el aire, y todos decían, es verdad, me doy cuenta, esto funciona. Otro tema, otra práctica muy interesante. La visualización. Todos tenemos una gran sala de cine en nuestro cerebro. Es un cine interior. Y vemos las películas que nosotros queremos ver. Me explico. Si, por ejemplo, estáis nerviosos porque viene un examen. El día anterior estáis, dale que te pego, nervioso, ¿qué pondrá, qué no pondrá, cómo me saldrá? Evidentemente, tenéis que estudiar, porque decís que vais a ir al examen, y porque Rafa os haya dicho que la visualización es muy buena, pues va a resultar que lo vais a hacer mejor. No. Lo que estoy intentando deciros es que visualicéis ese examen cuando estaréis de casa, cuando vais llegando al colegio, os sentáis en el pupitre, sacáis el bolígrafo, y esperéis a que os digan, bueno, aquí tenéis el examen, podéis comenzar a desarrollar ese examen. Tenéis que respirar también, no como antes, durante cinco minutos más, no. Sencillamente respiráis, que os entre el aire y los soltáis, os puede venir muy bien. Para hacer estas visualizaciones, igual que antes con la respiración, iros a un hueco, coger ya un espacio en vuestra casa, donde estéis tranquilos, donde nadie os moleste, y donde vosotros podáis visualizar las situaciones que en un momento determinado consideréis que es necesario. Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer, luego algún ejemplo me vais a poner vosotros. Vamos a suponer que, en el caso de vuestros padres, pueden aplicar esto igual que vosotros. Dice, es que tengo una entrevista de trabajo, estoy nervioso. Bueno, pues a él le puede servir igual que vosotros. Se va a su rincón, visualiza esa reunión que va a tener esa entrevista con alguien, qué le puede preguntar. Él ya está pensando cuáles son las preguntas, las respuestas que le pueden hacer. Lo más seguro es que cuando llegue a esa entrevista, en lo real, le funcione muchísimo mejor, esté más tranquilo y esté más relajado. Siempre a vuestro sitio, a vuestro hueco, y poner en práctica estos dos aspectos. Bien, estamos llegando casi al final. Estamos ahora con el coronavirus. ¿Y qué nos está pasando a todos en nuestra casa? Bueno, las casas que tenemos, en la mayoría de los casos, son casas pequeñas, reducidas, donde convivimos padres, vuestros padres, vuestra madre, vuestros hermanos, si los tenéis, los más pequeños, igual alguno más mayor, y resulta que os estamos, os estáis, o todos nos estamos viendo, durante todo el día. Imaginaros que hemos cambiado de la situación, que era antes para nosotros más normal, desayunar, levantarnos, desayunamos, salimos de casa, vamos al colegio, tu padre o tu madre se iban a su trabajo, volvíamos a la hora de comer, o nos veíamos a la hora de cenar, y bueno, nos relacionábamos, pero no estábamos todo el día juntos. Ahora, tenemos que saber convivir, y tenemos que aprender a convivir, a muchas tensiones, a ruidos, oye, quita la música, pon la música, oye, quita esto, haz esto, tu padre, tu madre, igual se tiene que ir a hacer un teletrabajo, vosotros tenéis que hacer las tareas, viene vuestro hermano pequeño, os molesta, eso genera tensión, es inevitable, la convivencia, muchas veces, genera tensión. Entonces, tenemos que aprender, con las fotos que os he dado, a que nos relajemos, nos calmemos, y veamos cómo va todo esto. Por otra parte, vosotros no sois el centro de atención de la casa, podéis serlo en algún momento en que, no os encontráis bien, necesitáis hablar con alguien, hablas con tu madre, con tu padre, y bueno, pues depende, pero, pensad en los demás, vuestro padre, y vuestra madre, ya de por sí, tienen muchísimas responsabilidades, en el día a día. Están pensando en vuestra situación, están pensando en su trabajo, tienen tensión, en ocasiones estarán tristes, aunque quizás intente que vosotros no os deis cuenta. Todos necesitamos, en un momento determinado, descargar esas tensiones, necesitamos llorar, porque no, igual en algún momento lloráis, no tienen nada de malo llorar, irse a descargar, porque nos descargamos emocionalmente. Entonces, vuestros padres tienen muchos problemas, y nos tenemos que poner, como dicen los ingleses, en sus zapatos. Entonces, atención, en un momento determinado, les podéis ayudar, con una sonrisa, con un buen estado de ánimo, con cualquier cosa que os pidan, y en otras ocasiones, serán ellos que tienen más experiencia, los que os echen una mano a vosotros. También, a título personal, cada uno de vosotros, tenéis que hacer vuestras tareas, y tenéis que comportaros, como si fuese un día totalmente normal. Es decir, os levantaréis, no hace falta que os levantéis, a las cinco, a las seis, a las siete de la mañana, os decía Javier Venero, que bueno, os levantéis a las nueve, bien, correcto, hagáis vuestras pautas, hagáis vuestra higiene, os quitéis el pijama, os pongáis ropa, y vayáis haciendo las cosas planificadas, eso es muy importante, lo dicen todos los psicólogos, que se planifiquen las rutinas, de lo que tenemos que hacer, tendréis tareas del colegio, ahora estáis aquí, a la una y media, en una charla, que os estamos contando, y estamos hablando, porque consideramos que es muy importante, para vosotros contaros esto. También tenéis tiempo de jugar, de leer, leer es importantísimo, de escuchar la radio, la radio no es un aparato, para las personas mayores, que dé solamente noticias, la radio, es un mundo maravilloso, os permite escuchar, a mucha gente muy interesante, se aprende mucho, podéis utilizar, las nuevas tecnologías también, las estamos utilizando ahora, pero de una forma óptima, utilizar los móviles, todo el día metido en WhatsApp, mandando mensajes, es decir, mucho tiempo, ninguna cosa, mucho tiempo, es buena, luego, busquemos un equilibrio, para todo ello, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Tenéis que hablar, con vuestros compañeros, claro que sí, ¿por qué no? Y si podéis hacerlo, a través de la conferencia, pues mucho mejor. Os pediría, que penséis, que reflexionéis, y que analicéis, la situación, que tenemos ahora, del coronavirus. Estos son mis pautas, no mucho más, únicamente, tenemos que aprender, de todo, de todo ello. Somos, los humanos, unos seres, que nos adaptamos, a todas las situaciones. Igual, hace 15 días, decíamos, bueno, vamos a ver, quién es el que aguanta, 15 días en casa, sin salir a la calle. Ya llevamos 15 días, y se nos está pasando el tiempo, porque, a lo largo del día, yo no sé lo que os pasa a vosotros, pero yo, entre, hacer las cosas de casa, ponerme a leer, hacer ejercicio, subirme en la bicicleta, andar 15, 20 kilómetros, en la bicicleta estática, aplaudir, bueno, pues, hay cantidad de cosas, que al final del día, digo, se me ha ido el día entero. Bien, termino. Tenemos que tener, confianza, seamos optimistas, porque de esta, vamos a salir, es indudable. Y lo que os pediría, que no sé si lo hacéis o no, yo salgo todas las tardes, a las 8, a aplaudir. ¿Sabéis por qué? Porque pienso que es, un reconocimiento social, de todos, a las personas, que en este momento, en Santander, en el hospital Valdecilla, están cuidando a cantidad de enfermos, son unos auténticos profesionales, y yo lo que hago, cuando salgo a la ventana, aparte de aplaudir, lo que hago, estoy visualizando ese hospital, y me puedo imaginar la situación, porque con...